Y siempre unidos, jamás vencidos, agrupación esencial, del Diva Perú, del Diva Perú Este corazón nunca hizo tu, tu, este corazón no se enamoró Todo lo que hacía era vacilo, nunca imaginé que ibas a llegar Cuando te me acerque por la razón, y cuando tú ves yo pierdo el sol Y cuando se ríes te quiero besar, y cuando caminas me puedes matar Y nunca supe lo que me iba a pasar, y me imaginé que me iba a enamorar Quiero que me digas y me ilusiones, oh es amor He sentido amor, por primera vez Nunca imaginé que iba a ser de ti Poco a poco yo, te empecé a amar Y olvidé que fui, solo tu amigo Agrupación esencial Este corazón nunca hizo tu, tu, este corazón no se enamoró Todo lo que hacía era vacilo, nunca imaginé que ibas a llegar Cuando te me acerque por la razón, y cuando tú ves yo pierdo el sol Y cuando se ríes te quiero besar, y cuando caminas me puedes matar Y nunca supe lo que me iba a pasar, y nunca supe lo que me iba a pasar Y me imaginé que me iba a enamorar, quiero que me digas y me ilusiones He sentido amor, por primera vez Nunca imaginé Que iba a ser de ti Poco a poco yo Te empecé a amar Y olvidé que fui Solo tu amigo Oye, Carlos ¿Cómo tocas tu teclado? ¿Y cómo baila? La pequeña Inna, Abel Y echaremos cerveza En sentido, amor Por primera vez Nunca imaginé Que iba a ser de ti Poco a poco yo Te empecé a amar Y olvidé que fui Solo tu amigo Oye, Marquitos Álvarez Échale más cerveza ¿Cómo te gusta?